Vamos rápidamente a hablar del tema combustible y de cómo es cuestión de tiempo, horas nada más ya, para que suban nuevamente los precios en las estaciones de servicio de Petropar. Miren lo que es la fila, estamos hablando de una que está ubicada allí en la zona de la ex cervecería sobre la calle Hernandaria. Es una calle muy oscura, sobre todo durante la noche. Sin embargo, hoy iluminada como casi nunca por la cantidad de vehículos que están haciendo la fila en este punto. Ara, contigo adelante, te escuchamos y te vemos ahora también. Bueno, hola Mercedes, estoy acá sobre la calle Hernandarias, son cuatro cuadras, podemos visualizar un poquito hacia allá atrás, cuatro cuadras de fila, desde lo que sería la calle Humaitá, Humaitá Hernandarias, entrando de Colón, Humaitá, Hernandarias, y se baja hasta Estrella, que es la que está en la esquina mismo de la estación de servicio Petropar, acá sobre la calle Hernandarias. Antes este era todavía una calle de doble sentido, ahora ya los conductores están cerrando esta calle, por ende se creó bastantes problemas, intercambios de palabras. Ni Estrella ni Hernandarias. Bocinazos. Bueno, sí, exactamente. Este sería Hernandarias, Mercedes, y ya se cerró. Antes todavía la larga fila... Ah, ya no se puede circular. No se puede circular. Exactamente, ya no se puede circular. Mirá. Cerraron los conductores. Porque están haciendo triple fila los vehículos. Triple fila. Acá llegando a la estación de servicio es como un cuello de botella. Sí. En botella hay mucha presión, inclusive varios conductores están molestos, bocinan, porque muchos quieren descender por Hernandarias y subir por Estrella hasta Colón, y no parar en la estación de servicio, porque no hay ninguna señalización, Mercedes. No hay ningún agente de la Policía Municipal de Tránsito guiando a los conductores. No hay nada. Entonces, hay muchos que van por Hernandarias y se encuentran nuevamente con este cuello de botella. Acá ya son ya tres filas. Ahora, ¿pero hay combustible para todos? Sí. ¿Hay todavía disponible combustible? Porque tenemos la información de que en dos de las seis islas ya no había, por lo menos, NAFTA. Eso tendría que acercarme ahora a consultar. Esa información, a lo menos, se dio hace cuestión de media hora. Sin embargo, vemos que hay cantidad de vehículos todavía que están llegando. Así que, por lo visto, que continúa la NAFTA. Me voy a acercar a uno de los playeros para preguntarle. Buenas noches, señor. ¿Aún tienen combustible? ¿Combustible? Tenemos algunos combustibles. Tenemos la 88 y la 97. 93 ya no. 93 ya no. Ya se acabó. Ahí está. ¿Y diesel? El diesel como un termino. Que sea el combustible que conviene por el precio. Solamente nos queda el diesel más lindo. ¿Terminó? Sí. Bueno, me voy a acercar un poco hacia esta ciudadana que está enojada porque están colándose algunos en la fila. Acá, hacia arriba, hacia Hernandarias. Ahí hay uno de los conductores que está bajando. Porque este vehículo, que es como una fungada, no es una fungada, es como un furgoncito, se acaba de colar y le viene a reclamar a este conductor de que respete la fila. ¿Por qué en la fila? ¿Qué pasa? No, igual. ¿Y vamos a por más fila? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, allá. Ya hay espacio libre. ¿Qué pasa? Señor, ¿no respetó la fila? No. Bueno, ahí uno de los conductores que descendió de su vehículo y está reclamando. Mira, está bastante enojado. Oh, 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 acá está empezando la pelea. ¿Quieres comprar combustible acá abajo? ¿Qué querés? Yo no voy a comprar combustible. Igual tenía que formar la fila. Pero es que yo no voy a entrar acá. Igual. ¿Y qué está haciendo? Quiero que se vaya a hacer otra de ahí. Porque aquí ya está en ahí y bajé a tener mi nombre. ¿No va a cargar el señor? Acaba de haber un intercambio. Sí, sí, señor. Golpeó su vehículo, ¿verdad? Golpeó mi vehículo, sí. ¿Usted respetó la fila o qué fue lo que pasó? ¿Qué le...? No, es que yo no voy a comprar combustible. Yo nada más quiero llevar soda. ¿Usted pensó seguro que usted pasó? Claro. No tiene por qué hacer fila, entonces. Golpeó mi vehículo. Claro, es un mal educado. Esa es la tensión que se está viviendo acá. La verdad que me asustó también un poco. Pero es lo que se vive. Están bastante nerviosos los conductores. Imagínate, Mercedes, esperar horas y horas. Porque esto avanza lentamente. Y llegan hasta acá y ya no hay combustible. Pero bueno, estos dos individuos no iban a cargar combustible, sino que querían comprar algo nada más de la estación de servicio y ligaron de yapa. Vamos a convertir contigo más adelante nuevamente lo que ocurre en esta zona de Hernandarias, microcentro de Asunción, estación de servicios de Petropar. Porque vamos a otra información que es de...